El gentleman, palabra inglesa, es el caballero hombre de bien. Lo que se designa como gentleman es el plural de gentleman. Y el llamado gentleman agreement es un acuerdo verbal entre caballeros. El gentleman farmer es el propietario de tierras de cultivo. Y el gentleman rider el jinete no profesional que monta un caballo en las carreras. El gentleman no existe. La palabra es gentleman. El león para alimentarse necesita comer en un año diez veces su propio peso en carne fresquita. Los cometas son tan tenues que se ha calculado que ni siquiera la cabeza de ellos tiene una estructura o masa muy sólida. Y las colas, como en el caso del gran cometa de 1843, pueden extenderse hasta trescientos millones de kilómetros. Hemos presentado a usted las... Breve... Breve... Notas.